Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera Y yo le puse el tornillo, tornillo, porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo, nada más para las trincheras Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla Vi treinta, treinta, canana y pistola Y mi tornillo decía, decía, ya se nos vino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi tornillo era entendido y por nada lo cambiaba Mi tornillo era entendido y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos por Obregón, en Celaya, en Celaya No mal lanzó un relinchido y nos fuimos para Chihuahua Me demostró ser amigo cerca de Torreón, Coahuila Me demostró ser amigo cerca de Torreón, Coahuila No obstante estar malherido, el tornillo me llevó a la serranía enseguida Sacándome del peligro, pero dando por mí la vida El tiempo ha transcurrido, del tornillo nada queda El tiempo ha transcurrido, del tornillo nada queda A su nobleza suspiro y suspiro al recordar lo que fuera y quién era Ya parece que lo miro, galopando por la pradera